Música Luego de una pequeña caminata aquí en el área de San Jacinto estamos en la ruina de Panamá con unas paredes de piedra hacia allá y todo esto lo administra la azucarera de San Jacinto arroyo de cañaverales por todos lados voy a tratar de acercarme al otro lado seguiendo por el costado es como un santuario o algo así en medio de prácticamente de la nada baño ha llegado a tallares para que ya llaman se j Banamá en este lugar es a llamar No tiene ninguna clase de mantenimiento. Y parece que todo esto que ha sido arreglado no es natural, son rocas enormes. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta.